Pues una pequeña parte de mi morada Vamos a ver, déjenme alisto todo Y ahorita platicamos Venga, creo que ya me dio aquí el acceso Ahí estamos Pues por lo pronto, miren, aquí ya los puedo ver Saludos a todos, ¿cómo están? Buenas noches Uy, qué gusto poder verlos aquí Dice por acá, la casa del pez Acuario Puras chuletas, esos minijetes Saludos desde Hermosillo Fuerte abrazo a la banda de Hermosillo AMG Hot Wheels, ole Fuerte abrazo mi hermano Buenas noches bro, pendientes al envío Se va a poner bueno José Alfredo Esperemos que sí, esperemos que se ponga bueno Una horita vamos a estar aquí platicando Vayan compartiendo, vayan pues ahí Dejando sus me gusta Y pues bueno, haciendo sus preguntitas Respecto a lo que vamos a ver el día de hoy Estamos en el estudio Si no que nos venimos a esta gran parte de mi Bueno, una pequeña gran parte de mi casa Que mi esposa hoy me prestó Me dijo mi pana fresco Pues aquí, vente un ratito a cotorrear con tu banda ¿No? Déjenme ahí saber si se escucha perfectamente Hola, yo quiero ver esos ches Pues yo creo que los vamos a estar viendo Ahí James Puga Fuerte abrazo a James Puga Creo que los dejé allá Híjole, los dejé por aparte los ches ¿Me los pasarían, amor? ¿Cuáles son? Son como estos Pero vienen diferentes De hecho deben de estar en una caja de cuatro Son cinco coches ahí diferentes ¿No se van a abrir los ches? ¿Deben de estar en una de esas cajas? No se van a abrir los ches hoy Pero bueno, ahorita les voy a estar platicando ¿Cuál? Buenas noches, Charlie No sé, mi amor Tendrías que buscarlo Vamos, asómate y dime ¿Son estos? A ver Ándale, esos, esos, esos Esos son los ches Vámonos por aquí Pásenlos ¿Todos? Yo te digo si sí son Este también es ches Este también es ches Este también es ches A ver, yo te digo También es ches ¿Cómo vamos, bro? Fuerte abrazo a Marcelo También es ches ¿Todos? ¿Los tendrás a venta? Sí, todo está a venta Todos los ches No, falta nada más uno Todos los ches Ya no están en venta Claro, está Ese no Falta Ah, el Bugatti El Bugatti, olvídalo El Bugatti, no sé No lo encontré Eso no, ya no ¿Ya no? El Bugatti lo volví a guardar A la caja de los Bugatti Mario Alejandro Vázquez Orbe Fuerte abrazo a todos Marcelo Si Marcelo es del Chile O Perú, no recuerdo Fíjense que ahí tengo Un tema muy grande con él Se le mandaron unas piezas Hasta su país Y ya creo que ya va Para medio año Que las piezas están perdidas Si alguien tiene conocimiento Respecto a eso Nos puede ayudar Nos dio una guía Nada más Pero la guía Según esto No está duplicada Pero tampoco está vista Entonces Pues no sabemos Qué pasó ahí Se le hicieron tres intentos De envío Y los tres fueron fallidos Fuerte abrazo Al buen Ernesto Buenas noches hermanos Saludos Charly Santiago Hernández Buenas noches Tocayo Fuerte abrazo al buen Charly Que fíjense que el buen Charly Ya se armó su minijete Con nosotros Se armó este lambo azul Que ahorita vamos a estar abriendo Que está increíble Eduardo ¿Qué onda Charly? Fuerte abrazo a toda la pandilla Váyanle pegando Sus me gusta amigos Veo poquita interacción Somos ocho me gusta Y bueno Podemos dar más me gusta Luis Miren Aguelo Saludos desde Colombia Fuerte abrazo A la buena Colombia A la hermana Colombia Fuerte abrazo Carlos Cheto Saludos Charly Soy otro Charly Dominé el mundo Una vez más Fuerte abrazo Hermano Ya te mandé Pago de las piezas Que me vendiste Pero aún no me contestas Si llegó bien José Alfredo Vidal Anaya Ahora te contesto hermano Pues ya estamos aquí en Youtube ¿Dónde me mandaste Ese Esa pasta Seguramente me la mandaste Por Insta Pero Aquí está A ver Aquí tengo mensajes En Instagram Gracias a toda la gente Que escribe Al Insta Se les agradece mucho Increíble Esos minijetes Están rompiéndola con todo Es el Lambo Verde con Ah ok Perdóname Tocayo Pues ya pégame Si quieres A ver A ver Te veo tu mensaje No gracias Los del viejo Sabroso Por aquí Pregunta Carlos Bueno Aquí están Preguntándome Otras cosas Dice Daniel No se si sea Daniel Esa persona Que me mando un mensaje Pero bueno Ahí está En Facebook hermano José Alfredo Vidal Ok Facebook No lo tengo aquí conectado Pero te parece Si lo checo ahorita Y ahorita lo Lo platicamos Va Gracias Desde aquí se ve La clave del wifi Si ahí está mi wifi No he puesto la La parte de lo que es La mesita Pero no pasa nada Fer aquí acapara El espacio Pues bueno Ahí los voy leyendo Ustedes platíquenme Que Que piezas han anexado A su colección Mini GT Hot Wheels Hot Wheels Premium También fíjense Que llegó Uno de los sets También muy bonitos Que es el set De Rápidos y Furiosos El 5 Pack Este 5 Pack Que ahorita vamos a estar También abriendo Bueno no abriendo Si no se dan cuenta Este ya lo tengo aquí Porque yo le hice Unas modificaciones Ahorita se los voy a estar Enseñando Hoy es una apertura De Purmini GT Y también quiero aprovechar A comunicarles Como se pueden dar cuenta En los posts De Instagram De Youtube Gracias a Dios Y gracias a ustedes Y gracias a la perseverancia Que hemos tenido Pues se nos están presentando La oportunidad De traer los Master Completos Traer un surtido De 24 piezas De todos los modelos Eh, 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 eh ¿Me regalas un puesto? Por ahora Ando, por metiche Se nos están presentando La oportunidad De traer los Master Completos Que es un Master De Mini GT Un Master De Mini GT Es una caja La cual va a tener Un contenido De 24 piezas Y 23 van a ser Piezas normales Básicas Por así decirlo Y la número 24 Va a ser La del Chase El Chase Es una pieza Totalmente diferente La cual va a tener Diferencias en pintura Ya sea de carrocería O de rines Y pues se vende A diferentes precios ¿Por qué es un diferente precio? Porque sale Una cada 24 cajas Cada 24 piezas Perdón Esto no es como Lo de Hot Wheels Que sale Uno cada 25 cajas Sino que este si viene Gracias amor Que esto si viene Garantía Una cada 25 cajas Cada 24 piezas Perdón 23 Para que sea la 24 Si ustedes sabían esto Pues tienen un muy buen dato Y si no Pues se los acabo de dar ¿Vale? Está precioso ese pack Me costó uno Y parte del otro Fíjate que Este pack Llegaron afortunadamente Ahorita muchísimos Tenemos disponibles Estos packs Por si quieren Y yo le hice Una modificación Totalmente diferente Este pack Viene con sus llantas De plástico Y es un pack Pues muy bonito Viene lo que es El Charger El Supra También viene lo que es Este Mustang El Cheve Y también el Aston Martin Yo que hice Diferente al pack Lo que hice fue Cambiar las llantas De plástico Por llantitas de goma Estas llantas de goma Las son las originales De Hot Wheels Traté de buscar Las más similares Para que se parecieran Y se vieran increíbles Y pues eso fue Lo que hice ¿Vale? Dice por acá Que le muestre Bro ya no te quedan Skyline de Kaido House Agotados todos Los Skyline de Kaido House Son unas piezas hermosas Y se agotaron Pero así Te fueron de volada Dice por acá Solo tengo un Premium Y eso que lo encontré Ahí en un puesto De Hot Wheels Y es un Twin Mill Premium De la Boulevard Está muy bonito Se ha de ver increíble Ese pack Está muy padre el pack ¿Cómo me puedes ayudar A acercarle el teléfono Para acá? O tal vez si me puedes ayudar A que se vea aquí Y ya nada más con eso No Por cierto Bájalo si quieres de aquí Mira Venga Acércate Acércalo todo lo que pueda Aquí Así Ahí está Y por acá Esperemos si se pueda ver Bastante bien Aunque tú no te veas Sí, no importa Yo no le importa Yo ya no le importa a la gente La gente le importa Ver los carritos Yo salgo de Deja Se ve bien Es que no traigo Actualización de página Aquí Ok Vamos a tratar de centrar Lo más que se pueda No, para el otro lado Ahí 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 está Bueno Ahí para que puedan ver Este pack Como lo comento Trae las llantas de goma Este yo se los cambié Y se ve muy bonito Miren Se ve muy padre Es un Toyota Supra Este que es de la versión Del 5 pack Está muy bonito A mi parecer Se ve increíble Algo que sí Es que le faltó detalle En la parte de atrás No es como el 10 pack Que sacaron Pero sí se ve muy bonito El Charrier También está increíble Y también le puse Sus llantitas de goma Sus respectivas gomas Me gustó mucho Con los resultados Creo yo que se ve increíble Este pack Hice un TikTok Que se viralizó Y eso me puso muy contento Ya tiene 1.2 millones De visualizaciones Y lo hice con mucho cariño Entonces yo creo que Cuando haces algo Con mucho cariño Se tiene su recompensa Miren Ahí está El 5 pack 5 pack Que se ve bastante agradable Miren De los coches más buscados Es el Supra El Charger Después yo creo que Le seguiría El Chevelle SS Después el Mustang Y después lo que es El Aston Martin Esos son de los coches Más buscados Yo creo Pero sí se le da Un cambio totalmente Con llanta de goma Se ve totalmente diferente Fíjense Así se vería En su versión básica Y así se vería En su versión premium Bueno no son premium Pero como tal Pero les puse las llantas Se ven padres ¿No? ¿Se cambian muchísimo? Sí se ven muy chidos Pues ahí está La diferencia Háganle Pues es una pequeña Paciencia hacer el custom Es muy padre A mí me gusta mucho Cambiar las llantas Modificarlos Creo yo que es parte de Aprender a aceptar Los básicos Y a mí me gusta mucho Cómo se ven Miren ahí están Vamos a poner los tres Más bonitos Para que puedan verlos Ahí está Dice por acá José Alfredo En efecto hermano La están rompiendo En TikTok Gracias Es en TikTok Me gustó mucho Jerry Ortega Está genial Ese 5 pack Con llantas de goma Pues sí La gente sí está Muy muy chido Venga vamos a darle Me gusta Son 16 me gusta Y vamos por más Dice Te rifas con las llantas Mi Charlie Le quitas el remache Fíjense A este Sí le quité el remache Y de hecho Esta No tiene Lo que es la apertura En la parte De la base Pero ya estoy Abriéndolas Le estoy cambiando Las llantas Con su respectivo Con su respectivo ¿Cómo se llama? Tornillo Amor de pop ¿Me puedes pasar un coche Que está ahí en el exhibidor? Ese que veo aquí Mashbox azul Porto para que la gente Lo pueda ver Ese mero Ese Nada más cuidado Con mis audífonos Gracias mi vida Dice por acá Quiero empezar A coleccionar Otras marcas Por eso vine a ver Lo que vas a mostrar Aquí el problema Que en donde vivo Todos quieren Revender bastante caro Por eso estás aquí Hermano No te preocupes Yo les voy a dar Buen precio Para que coleccionen Sus mini GT Y se los pueden llevar Hasta su domicilio Aparte Garantizados Y van bien chulos Miren Por ejemplo Este que es el Centra de Mashbox Este yo le cambié Las llantas Estas llantas Las hice yo Son llantas de resina Con llanta de goma Y bueno Ya después les estaré Mostrando lo que Estamos haciendo Pero me gustaron Muchísimo Vean el ring Está muy padre Este ring Lo hice yo La llanta Hice el ring Completo Y le puse Aquí la base De tornillo Dice por acá Marcelo Que lindo Como te ayuda Tu esposa De hecho Ella siempre está Aquí al pendiente De los en vivos Anteriormente Lo hacíamos Más dinámico De hecho Está tomando fotos Se acaba de pintar El cabello Un rojizo muy bonito Y se parece a Mary Jane Fíjense Fíjense Que anteriormente Hacíamos los en vivos Diferentes Pero bueno Ya ahorita Fer ya demanda Un poquito más Y creció un poquito más Y pues bueno Ya no hemos hecho Muchos en vivos Pero prometo Ya estar Más al pendiente De ustedes Se los prometo Hola Charlie Buenas noches En donde publicas Tus ventas Siempre se las Les dejo el whatsapp Siempre Siempre es indispensable Para mí Poner el whatsapp Y les repito Para mí es un gusto Poder atenderlos ¿Me regalas mi número De teléfono Y siempre trato De publicarles Lo que me va llegando Lo nuevo No me gusta Como venderles Pasado Porque de repente Publiqué Y lo repetí De mi colección Y no vendí Y no vendí nada Pero bueno Saludos desde Ixtapaluca Fuerte abrazo Al buen Gustavo Segura 2218 Creo que aquí No se va a ver bien Pero aquí está Este Porsche Está muy bonito Es una colaboración De Tarmac Con Zuko Y trae unos detalles De no te pases Está increíble Vamos a verlo Para que ustedes Puedan ver Este Porsche Es una belleza 911 GT2 Vamos a sacarlo Para que vean Lo increíble Que está Rey Gaitán No se si ande por aquí Que no creo Pero Rey Gaitán Es un fuerte coleccionista De Porsche Y me dijo Mi Charlie Ese si o si Se viene para la colección Y ya está Agotadísimo Algo que me gusta De estos Tarmac En colaboración Con Zuko ¿Qué pasa? Que ponen En la parte de atrás Como si fuera corriendo Y el Porsche Se ve Increíble Vean Está precioso Este Porsche Aparte El color negro Y lo han sacado En presentación En color blanca Pero no ha tenido Tanto auge Como este Este si está muy padre Aparte Los faros En color amarillo Los detalles De Playstation Yo creo que Se vendió mucho Por el Playstation Este tampo De Playstation Que tiene aquí Está muy padre Y la parte trasera Está bien detallado Está perrísimo Bro La neta Si está bien chido A muerte ¿Puedo pedir otro favor? Allá en mi escritorio Hay un desarmador ¿Me lo podrías pasar? Es que no me lo traje Me traje nada más En el escritorio Donde están las figuritas De mi mijete Ay, ay, ay No te rompas No te rompas Hijo Está precioso Está precioso Este pouch Está hermosísimo Ahora sí que Está hermosísimo Vamos a verlo Para que puedan ver Venga Baja un poco más Tus manos ¿Sabes cuál es el tema Con estos Como viene muy justo El tornillo Viene muy muy justo Lo quería sacar No, viene muy duro Olvídenlo Olvídenlo Se va a tener que quedar aquí Ahí para que lo vean Carlos Gómez Buenas, buenas Está muy muy padre Este pouch Está increíble Sí, sí, cárgalo Vayan a mi Instagram Charlie Wills Ahí les voy a estar Subiendo fotitos Para que lo puedan ver Más a detalle Dice por acá José Alfredo Si te vas a lanzar A Plaza Oriente Al evento de Legends Claro que sí No sé cuándo es Pero creo que es en octubre Ahora sí he estado La verdad Lo voy a hacer muy honesto He estado muy desinformado De Hot Wheels Ya que me he estado Enfocando mucho En mi mijete ¿Por qué? Porque me está gustando Mucho la marca Pero sí le damos Seguimiento a todo Lo de Hot Wheels Y de hecho Ahorita vamos a abrir Una transporte De Legends ¿Qué tal este Porsche? A mí me gustó muchísimo Este Porsche está increíble Creo yo que vale Bastante la pena Si tienen la oportunidad De armarse uno Háganlo Porque sí están Muy muy padres Este Porsche está Increíble Ahí para que lo puedan ver Este por acá ¿Habrá Salón Hot Wheels? Sí, sí va a haber Salón Hot Wheels Amigos Así que Esténse atentos Porque Salón Hot Wheels Sí va a haber Es una chulada Este Porsche Es una chulada En efecto amigos Y está increíble Está muy muy padre Gracias por los me gusta ¿A quién falta de darme Su me gusta amigos? Hay la gente Que falta de poner Su me gusta Apóyennos con ese me gusta Que tanto nos sirve A nosotros los creadores Para nosotros es una motivación Para nosotros es una motivación Motivación de poder ver sus me gusta Ahí está Este Porsche Una belleza Una joyita de colección Y pues bueno Vámonos Recio ¿Qué es un salón Bueno mexicanos? Porque no han sido a nivel mundial Pero mexicanos Fui nada más Que me invitara No se ha podido Este mini GT Sería muy muy padre Pues venga vámonos Yo sé que a veces No es lo mismo gastar 35 pesos Que gastar 200 280 O hasta 300 pesos Por un mini GT Pero vale la pena amigos Porque los mini GT Todo lo que es GTR Todo lo que es Magic Colors Magic Bronze Todo lo que son colaboraciones Con Tarma Y entre otras marcas Body Kit Liberty Walk Vale la pena Porque a futuro se cotizan O sea Mini GT Si es una garantía Que se cotiza No es como un básico De 35 Que se puede llegar A cotizar hasta 100 pesos ¿Sabes? El mini GT Si cambia totalmente Su cotización Y vale mucho la pena Por ejemplo Hay un Lamborghini Que Ernesto anda buscando Ya hace tiempo Es un Lambo Que está muy bonito Que trae los rines Como color oro Y ese Lamborghini Ahorita andará Como en los 450 A los 500 pesos Pero se vuelve Complicada la cacería Porque ya de repente Nadie los suelta Así que Si tienen la oportunidad De comprarse esos mini GT Que tanto les gustan Por los 280 250 O hasta los 300 pesos Que considero yo Que todavía es un precio aceptable Háganlo amigos De verdad No se van a arrepentir El Nissan Silvia Que se viene Está re bonito Yo ya pedí dos Dice Christian Rogelio Si Dos para ti hermano Así es bro Ya está caro Hola pana Una pregunta Compré la Ford Lighting De Rápidos y Furiosos La segunda edición En 250 pesos Con todo y protector Mi hermano Te rayaste ahí Felicidades por esa compra Y pues bueno Vamos a ver Lo que es Esta transport Del Hot Wheels Legends Tour 2023 Esta transport Se rifaron muchísimo Es un Porsche Y la neta Es que va a estar Bien bien padre Estas transport Ya las pueden encontrar Con nosotros Ya las tenemos disponibles Hay todavía un resultido Como de 8 piezas más Así que si pueden Comprársela Háganlo Están increíbles Ahorita Estas que están llegando Son de Estados Unidos Pero acuérdense Que van a llegar Posteriormente Al mercado mexicano Ya dependerá de ustedes Que tan paciente O que tan Que tanta disponibilidad Tengan de buscarla Vale Para que estén atentos A la cacería Este Porsche Está increíble Es un 934.5 Con la Fleet Street Yo tengo afortunadamente Las dos transport Que han salido de Legends Y me encantan Y esta transport No puede faltar En mi colección Esta no la voy a abrir Ahorita Voy a hacerles un video Solito Para que les presente Las transport Que han salido De Hot Wheels Que están increíbles Ahorita se viene El Honda S2000 Como pieza de Legends Así que estén atentos Recordemos que A nosotros México Así que llegó en abundancia Silverado Skyline Y ahorita viene El Honda Así que amigos Éxito en la cacería Para que se las encuentren todas Y pues puedan disfrutar De esas piezas ¿Vale? Dice por acá Oye bro ¿Alguna vez has tenido problemas Con tu esposa Por comprar piezas Para tu colección? Híjole Pues ahorita ya no No Y creo que Creo que tenemos problemas ¿Verdad amor? Al principio sí Pero Al principio A precisar Y si me pensaba Hacer los videos Sí Bueno porque Hagan de cuenta Que en algún momento Yo me empecé a Pues a llenar Muchas piezas ¿Te acuerdas que antes Llegaba con mi bolsa Jumbo de Liverpool? ¿No te acuerdas? Luego llegabas Hasta con los Los carritos Se los metías Adentro del traje O los dejabas Afuera de la casa Sí Y ya salías por ellos Sí, sí, sí Es ahí cuando tuvimos problemas Ahorita no Porque afortunadamente Y gracias a Dios Pues de esto vivimos De los videos Les vuelvo a repetir Se nos presentaron Ya tu hobby Se convirtió en tu trabajo En mi trabajo Entonces ahora Ahora bendís Con los Ahora bendís Los carritos Benditos sean Pueden hacer preguntas Para mi esposa También para aquí Para mí Buena pregunta fue esa ¿Quién la hizo? Adrián Charlie ¿Cómo cuándo anda El GTR Verde Con Tornasol De Minigete En colaboración Con Tarmac Pues yo lo he visto Hasta en 1500 hermano Pero pues ahí es Hay cuestión de buscarle Nada más Dice por acá ¿Tu opinión de la calidad De Minigete Vese Hot Wheels Red Line? Pues es una calidad Totalmente diferente Recordemos que Red Line Club Está dirigida A un público selecto Por eso es Red Line Club Porque es un club De coleccionistas De líneas rojas En este caso Son piezas limitadas Que ahorita Últimamente Ya no la han limitado tanto Vemos un Hot Wheels Premium Con pintura espectacular Flame A veces partes movibles Y rines diferentes A diferencia de Minigete Considero yo que Minigete Tienen un alto Nivel de detalle Máximo ¿Por qué? Porque estamos Dando ¿Qué? Porque estamos dando Una pieza mucho mejor Con detalles Piezas que vemos En Reales ¿Qué amo? ¿Por qué pone esa cara? Piezas que vemos En Reales Piezas que vemos En la vida real Aquí no vamos a encontrar Fantasías No estoy hablando Que el Red Line Club Haga fantasías Pero Si de repente Dejan cosas Que desear Como por ejemplo Las piezas que sacan Que no son tan buscadas Minigete Si se vuelve un poquito Más selecto En ese aspecto Siento que los primeros Minigete Como los Lamborghini Delivery Walk Que chido Ojalá te inviten Como Hots Como Hots Yo sea Para Hot Wheels O Minigete Me gustaría Me gustaría Que me invitaran Tal vez A algún proyectito Que tengan Me mamaría Me mamaría De hecho De hecho Fíjense Esto nadie lo sabe Se los comparto Cuando recién lanzaron Las primeras publicaciones De Hot Wheels Legends Yo mandé correo Para que me invitaran Como Hots O algo 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 Aunque sea Para repartir volantes Ahí en la entrada Y me dijeron Mi hermano Nosotros no llevamos El tema De los influencers Pero mando un correo A esta página Mandé el correo Y nunca me respondieron Nunca me respondieron Y pues ni hablar ¿Verdad? Suerte para la próxima Yo la verdad Aprendí a disfrutar De los Minigete Porque tienen una calidad Hermosa La verdad Que si están muy padres Váyanle pegando su me gusta Vamos a empezar a abrir Los primeros Minigete Vamos a abrir este Este musta Vámonos despacito Este Shelby GT500 En color naranja ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Abrimos este ¿Podrías mojar un poquito La pantalla amor? Ahí está Dice por acá ¿Me ayudas a leer Los comentarios amor? Solo que se vea El carrito Si Que se vea el carrito Yo no importo Bueno si ya leíste Yo la verdad Aprendí a disfrutar Los Minigete Porque tienen Una calidad hermosa Dice José Alfredo ¿Alguna vez has comprado Una pieza cara Y se la has ocultado A tu esposa? A mi ya me pasó Y se me armó No verdad Creo que no No se tu Es que Bueno si Antes si le escondía Como las piezas Y ya está Por los costos O sea como que me decías Mira me compré esto Pero pues yo ni idea Cuánto costaban Los carritos O sea me decía Ah que padre Pero pues no Jamás sabía que costaban Ay no Carísimos de París Carísimos de París Depende de donde los compren Dice En lo que mis esposa lee Fer Lira Pana cuando fue tu primer Hot Wheels De toda tu colección ¿Cuál fue tu primer Hot Wheels De toda tu colección? Ay es que fue Me acuerdo que fue Un Chebel Que lo tengo por allá Está muy bonito Luego se los enseño Vayan a mi Instagram Ahí se los voy a subir Les voy a dar un tip Para que abran Sus Minigete Hay dos opciones Que los abran En la parte de atrás O Que los abran En la parte del costado Miren Así como los voy a abrir yo Abran en la parte del costado Ahí lo abré ¿Qué van a hacer? Van a levantar Parte del blister Y únicamente Sacan Lo que es El coche Si se preguntan Para que es la cajita de abajo Que esto se los he dicho Infinidad de veces Pero nunca está de más Una vez más La cajita de abajo Ay me dio La cajita de abajo Amigos Únicamente va a traer Una burbuja En la parte de su interior En la parte Por si quieren guardarlo individual Que no estorbe mucho ¿No? Miren Por si quieren guardarlo individual Por si se quieren deshacer de esto Nueva actualización De Minigete Y esto no sé si ya lo sepan Pero ahora La tarjeta de Minigete Trae una ventana ¿Qué hicieron? Eliminaron La parte de lo que son Las licencias Etcétera Etcétera Y pues ya te deja ver Lo que es la cajita Ahora ya la caja está así Ya no está como antes Como estos Miren Como estos que anteriormente Venían así de corrido Ahora Ya traen su ventanita Va para los más enfrente No se ve mucho Ya traen su ventanita Ahí está para que los puedan ver La diferencia Dice Charlie Y la verdad es que no importa si están en blister O en caja Valen lo mismo Bueno Para uno Personalmente No ¿verdad? Pues no te creas No te creas No te creas O sea si está bien lo que dices Pero el coleccionista Acuérdate que hay coleccionista de todo Hay coleccionista que le gusta coleccionarlo en blister Así como lo vemos Sin abrirlo Y hay coleccionista que le gusta sacarlo Hay de todo Pero recuerda que todo suma amigos Tanto en Hot Wheels Como en RLC Como en Mini GT Como en Tarmac En todas las marcas Todo eso suma ¿Qué pasa? Hay gente que le gusta disfrutar Y abrir su pieza Si la compran Reventa Dice Yo quiero abrirla Quiero que sea mía Quiero abrirla Desde ceros Y hay gente que no le importa Gente que dice Yo no me importa que esté abierta Mientras la tenga en mi coleccion Pues no pasa nada Por este tipo de cosas Esta pieza se devalúa ¿Por qué? Porque ya abriste el blister Si Si aprecio mucho tu comentario Pero Si influye mucho En abrir una pieza O no abrirla Me ha tocado ver Piezas increíbles Que tal Que por ejemplo Un ejemplo Del gas Del gas Del candy stripper Por el hecho de ya estar abierto Baja su precio Y es una pieza Que ronda los 45 mil pesos Y los cuales Pues hoy en día Pagas diferencia De blister A diferencia de estar abierto No concuerdo No concuerdo Con tu comment Pero Pues ahí está Mi 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 reseña Acerca De la De la base Pregúntame por ahí Dice Donde puedo conseguir Dice Rodolfo Donde puedo conseguir Una base Como la tuya Híjole Mi hermano Pues no creo Ya están bien escasas Eso Creo que Desde que tú te compras Esa Vienes diciendo lo mismo Pues si Porque ya nunca salieron O que paso Ya no las volvieron Ya no las volvieron A fabricar Y esas De que marca son Son de la marca De mini GT Pero están bien escasas Apenas yo agarré una Y saben en cuanto la agarré Todavía no he ido por ella Pero Ahí les va Para que vean Más o menos Y eso la agarré En oferta La agarré En 800 pesos Nueva Nueva sellada Pero He visto Que las están vendiendo Hasta el 1200 Puedes agachar Un poquito más Que si lo tengo así Se me va a caer Andale He visto Que las venden Hasta el 1200 Pero hazle zoom A la pantalla Creo que se puede hacer zoom Con los dos dedos Si se pudo Venga Vean Vamos descubriendo cosas Venimos Venimos Ahí No Más para allá Es que yo no puedo Vean Es para que la banda Lo vea Ahí nos adaptamos Ahí está Véanlo Aprécienlo La he visto Hasta el 1200 Ahí está No les miento El buen Ernesto Que también anda Metido en lo de Mini GT Les puedo decir No ya lo dejaste Mucho Se ve muy blanco O soy yo Saludos desde Guatemala Fuerte abrazo A toda la gente De Guatemala Nuestra mesita Dando batalla De Guatemala Para Guatepeor Yo encontré una En 350 Me rayé Rayadísimo Mi hermano No tienes los nuevos modelos De Ford Puma Rally Y Subaru Impresa de Mini GT No Esos todavía no llegan Hermano Ahorita el mix Que les voy a estar presentando Es lo más nuevo Este es de la semana pasada Este Shelby Es de la semana pasada Pero no había tenido La oportunidad de abrirlo O creo que si lo abrí En TikTok Creo que lo abrí Chulada mi hermano A mi me gustan mucho Los Kaido Están súper detallados Los Kaido son joyitas De colección ¿Quieres ver los Kaido? En mi vitrina de Kaido Están hasta abajo Un morado Esta que está aquí En frente Los que abren el cofre El morado y el blanco Con mucho cuidado Amor ¿Cuál es la vitrina de Kaido? Esa mera que tienes Ahí enfrente ¿Este morado? Los de hasta abajo Amor Los de hasta abajo Morado y blanco Están muy padres Ahorita les voy a enseñar Los Kaido Para que se deleiten Sus papilitas Pues hoy andan como En 500 550 La verdad es que No se dejaron ver mucho Y pues bueno Recuerden que las piezas Cuando son primera edición Es garantía Garantía que se coticen Pues tan solo Tu viste cuánto Me costó agarrar El púrpura El que me deshice De él como cuatro veces ¿Y dónde está? Ahí está Mi colección Vean que joyita De Kaido Dice José Alfredo Si quiere una pieza En este envibot ¿Se puede? ¿O tengo que pedir Por Whatsapp? Pues mira De preferencia Puedes mandar Whatsapp Toma tu captura De pantalla Y dime Y mándame Whatsapp Oye Charlie Quiero estas piezas Y ya sin ningún problema Gracias De verdad Me motiva mucho Que me puedan Echar la mano En comprarle sus piezas Porque si yo traigo más piezas Y podemos vender Y a muy buen precio Y a muy buen precio Exacto amigos Eso es lo mejor Dice Edgar Romero Buenas noches mi Charlie Saludos desde la feria ¿De qué feria mi hermano? Pues a lo mejor fue a una feria Dice de la feria A lo mejor anda en la feria Fuerte abrazo a toda la gente de la feria Dice Gustavo Segura Yo conseguí una plataforma parecida a la de Charlie Pero es negra Solo le pondré tampos Está bonita Ya la vi La vi Y está muy muy padre Pues ahí están los Kaido House Alto nivel de detalle Metal metal Con llanta de goma ¿Y qué hace especial estos coches? Diseñador Ex diseñador de Hot Wheels Y vean el detalle que tiene en la base Está pero brutal Como dirá mi amigo Barulaco Viene la demencia Cizaña y fricción Dice Ernesto Esa parejita ya está en mi colección Mi esposa se quedó El morado y el blanco Fernando ¿Puedes de favor repetir tu número bro? 22 18 74 22 61 Estos ya están agotados Sol out Sol out Pero la semana que viene Viene el Nissan Parle Lady Z Y viene lo que es el Datsun Así que amigos Atentos porque se va a poner buenas a veces A ver si quieres yo les comento ahí Ajá Mi esposa va a comentar Para que ustedes ven el Whatsapp Y voy a fijar el comentario Charlie pasa tu Whatsapp Para poder hacer pedidos Y consulta de precios bro Soy Galín amigo Estoy en la feria De Tlacotepec De Benito Juárez La feria del pájaro No No me agarres de bajada amigo Por cierto Fuerte abrazo a Galín Invítame a las ferias amigo Ya no me has invitado Que mala onda Vamos a poner estos Kaido House De costado Vamos a ponerlos aquí A un lado Con lo que está aquí Exhibido Ahí está Fuerte abrazo Charlie ¿Crees que Minigete le gane más Por los detalles A los Greenlight? Mucho más amigo Mucho más Greenlight está A mí en la persona Greenlight no me gusta Nunca me ha gustado Greenlight Vamos a abrir Uno de los pasados También que está increíble Que es este BMW Motor Sport Ahí para que lo puedan ver ¿Me ayudas a poner un poquito Atrás de la pantalla? ¿Me ayudas a poner un poquito atrás la pantalla? Voy Es que dime tu número ¿22-18? 74-22-6-1 Ay me veo muy cerca Pero bueno Póntate Quita el zoom Lo voy a poner acá atrás De este De este Ahí en la esposa Primero dime si está Es correcto Ahí está Eh Fuerte abrazo para Lee Lee que terminó su Su carrera Fuerte abrazo Es una rojita bro Pensé que empezabas A las 10 No no y media hermano Para terminar a las 10 y media Ir a ver la casa de los famosos Papá Somos Team Infierno Quien no sea Team Infierno Jejeje ¿Alguien ve la caja de los famosos? La casa de los famosos Todo el mundo está viendo Todo el mundo está viendo La casa de los famosos ¿Es la casa de los famosos? O la casa de los pingosos Vamos a abrir este BMW M4 GT3 Motor Sport Que está hecho Una joyita Venga Ahí está Ahí está ¿A cuánto los Kaido? Pues los Kaido Normalmente llegan En $3.50 Y por pareja Baja Siempre por pareja Cuando compran Más de dos o tres piezas Siempre les va a bajar El precio A sus coleccionables Amigos Estoy Dice por acá Yo estaba viendo El partido del tri Ay Vente va a ver el en vivo ¿Qué andas viendo El partido del tri amigo? Ay amigo Si quieres Ve apuntando La cámara A la base Porque ya está saliendo Calentito este BMW Está ¿Sabes qué? Me quemé Me quemé De lo De lo De lo Increíble Que está Tira fuego SBMW M4GT3 Está precioso A mí en lo personal Me gustó mucho Sobre todo La variante De Motor Sport Aparte viene Un Insta Por acá te pregunta Iron Buenas noches Charlie ¿Cómo manejas Las ventas? Es decir Si te transfiere Y envías Puedes publicar En Mercado Libre Platícame Un poco Saludos Ok Ponme la cámara Si quieres Para que me puedan ver Mi hermoso Y bello rostro Hermosísimo Bueno te platico Si yo publicara En Mercado Libre Pueden pasar Muchas cosas Una de las cosas Es Que no podría Yo Darte un precio Coleccionista Porque Mercado Libre Infla demasiado Demasiado La tasa de comisión Otra No tengo cuenta De Mercado Libre Y siempre manejo Las ventas Por transferencia Siempre trato De que sea Por transferencia Y Hágase cuenta Que tú me pagas Hoy en la noche Y yo Cuando de plano Está como muy tranquilo Porque luego hay días Que están de locos Entre videos Estar acomodando pedidos Estar acomodando La mercancía que llega Etcétera Etcétera Hay días que se hace Los días miércoles Normalmente los días miércoles Son los envíos Siempre trato De enviarles Por esta feta Una manera De que les llegue Rápido Y seguro Yo les recomiendo Que si ya tienen Para el pomo Pues también van a tener Para los hielos Y los chescos Es decir Si ya te compraste Tus mini GT Pues ponle un poquito A tu envío Para que te llegue seguro Y te llegue rápido El envío De esta feta Puede variar Puede variar Entre 150 a 180 pesos Pero por ejemplo Hay mucha gente Que de repente Me compra 10 piezas Y le conviene su envío Porque pues Le llega súper seguro Le llega rápido Y pues no hay Ningún inconveniente De que el cartero Recordemos que los carteros De la CDMX Pues no son tan eficientes Que digamos O no tienen una camioneta Andan en su motito De Correas de México Entonces pues Por esta feta Ya es otro sistema diferente Todo es por Mediante transferencia Hay gente que de repente Me pregunta Si tengo referencias Las referencias Son ustedes Mis amigos Solamente ustedes Me pueden dar la confianza De poderles enviar piezas De que me las puedan Comprar Les voy a ser muy honesto Han habido casos Que de repente Me han cancelado pedidos Por exceso de tiempo Es decir Cuando una pieza se acaba Yo de repente Traigo el resurtido Pero hay gente Que no es paciente Y entonces De repente me dicen No es que yo quiero Mi reembolso Porque me dijiste tal día Bueno Se les hace su reembolso Sin ningún problema Si no es en ese momento Trato de yo Buscar una solución Para que se pueda Hacer un reembolso En tiempo y forma Es decir Si yo te digo una fecha No se por ejemplo Quincena o fin de mes Siempre se las hace su reembolso Aquí nada se pierde Siempre tratamos De traerles Pues el producto Más reciente Es decir Que ustedes puedan Tenerlo más actualizado A sus colecciones De mini GT De Hot Wheels Premium O Hot Wheels Básico Y pues todo es enviado ¿Vale? Es el sistema De venta Que yo manejo Dice ¿Tienes página web? No, no tengo página web ¿Haces entregas en Balderas En algún lugar? Se entrega en Balderas Se va a entregar en Balderas ¿Vale? O se puede enviar también Aquí a la CDMX O se puede entregar En Boca 7 Ahí es donde podemos entregar Pero ojo amigos Yo les agradezco mucho A todos los que ven el contenido Y que están en este en vivo Para aprovechar lo que pueden comprar Pero recuerden amigos Que el contenido de los videos Siempre es con mucho cariño Para ustedes ¿Vale? Ese es un contenido Muy por aparte ¿Ok? Para que no se me confundan ¿Ok? Muy buena pieza Ahí está Espero que haya resolvido tu duda Si sé que Esa oreja era mía Te la estás comiendo Toda la de suena Todavía que la estabas mordiendo mucho Bueno Espero haber resuelto tu duda Y si no Bueno No pasa nada Dime y te lo vuelvo a comentar ¿Vale? Pues bueno Este es de Motorsport Está increíble Está precioso Espero y les haya gustado Y si lo quieren volver a ver Díganme y lo ponemos ¿Vale? Vamos a poner esto por acá Vámonos Vámonos de lleno con ese Que es este BMW M4 GT3 Número 42 De Insa Este coche va a estar bueno ¿Eh? Y este Aquí vamos a hablar de los Chase De los famosísimos Chase Si me puedes apoyar aquí amor Para que lo puedan ver ¿Qué es un Chase en mini GT? Un Chase en mini GT amigos Es una pieza especial La cual va a venir Cada 24 piezas Es bueno Una caja de 24 piezas Solamente va a tener un Chase Y va a venir Cada 23 piezas Va a salir La número 24 Va a ser el Chase ¿Cómo vamos a identificarla? Si se pueden dar cuenta Esta de aquí Tiene pintura Vean La pintura en color blanco El detalle en color negro Todo bonito ¿No? ¿Y cuál es la diferencia al Chase? La diferencia al Chase amigos Es que este Chase Va a tener en la parte trasera Una variante de ZAMAC Se pueden dar cuenta Aquí está en ZAMAC Cambian algunas cosas Como lo que es la pintura Y pues estos Chase pueden variar Hay algunos Que son color de rines diferente Interiores de color diferente Etcétera 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 Esa es la diferencia A grandes rasgos Que hay en este Chase Este Chase No está tan pronunciado ¿Por qué? Porque la pintura Está sobrecargada Pero ahorita vamos a ver La diferencia del Chase Del Lamborghini ¿Vale? Para que se puedan dar una idea Hay pelusada Pues bueno Si tienen dudas del Chase Háganmelo saber ¿Vale? Sigo grabando ahí Saludos mi Charlie Historia de motores Fuerte abrazo Mi buen amigo Toño Ya invítame al Garage Mayor Amigo Es más Te voy a invitar Tal vez no aquí en mi casa Vamos a ir a tu Garage Ya voy a invitarme a su casa ¿No? A abrir el siguiente mix Es más Si la gente quiere Vamos a abrir el siguiente mix Con Toño Que va a venir Mini GT Van a venir los Kaido House No sé si hayas agregado Kaido House a tu colección amigo Pero si no Cuenta con una parejita amigo Y la podemos abrir En un en vivo Ya sea en tu canal O en el mío Y hacemos un buen crossover ¿Va? Están preguntando Que si tienes catálogo Ahí por ejemplo Pueden mandar mensaje En el Whatsapp Que se les acaba de dejar ¿De verdad no lo comentaste? Sí lo puse Y este Pues coméntalo ahí Pueden mandar mensaje En el Whatsapp Y Ahí pedir Pedir el catálogo Y ahí se les manda El catálogo directamente ¿Si se puso o no? No Pero yo aquí Yo lo puse Ahí van a poner De nuevo el número Póngale Tomen el screenshot Y Este Ahí mandan mensaje Y piden el catálogo Cada semana Hay nuevo catálogo Si Dice por acá Historia de motores El garage mayor Un fuerte abrazo Y ayer estaba Estaba viendo Tu en vivo Un poquillo Que te fuiste De cacería A otro país Y me dio mucho gusto Pero bueno Ya después Lo agendamos ¿Va? Vamos a abrir Este que es El de IMSA Oye Aquí tengan cuidado Mira casi me corto Ahí está Para que puedan verlo Mucha gente decía Que era muy similar Pero tiene sus diferencias Este motor es Y este es de IMSA ¿Cuándo llega La troca De Kaido House? La troca llega Aproximadamente En agosto Amigos También vamos a tener De esas disponibles ¿Está muy cerca? No Ahí está perfectísimo Para que vean La diferencia El tampo de Motul En este me encanta De este tengo Todas las variantes Con estas voy al día Estos son de los coches Que me gustan mucho Todo lo que es Kaido House BMW Que son los M4 Me gustan mucho Y los Lamborghini Mucha gente anda Coleccionando Kaido House ¿No? Es que Kaido House Es otra onda ¿Y esos en cuánto están? Pues de $350 De $350 Un precio razonable Y pues de repente Por ejemplo El Datsun El moradito Yo lo tengo Yo lo tengo en mi colección Y está en $1200 Hoy este Datsun Está precioso ¿Eso en cuánto está? $1200 $1200 Dice por acá Brian, Adrián Te va a llegar el GTR Liberty Walk Todo lo de mini GT Todo es una garantía Que lo voy a tener Me les por acá El comentario de Rodolfo Ponce Pardo Charlie En tu visita En tu visita Con Charlie Alonso Mostró una pieza De mini GT Que era falso ¿Te dio tips De cómo identificarlos? Ok Si Fíjense Y pongan atención Cuando van a comprar Una pieza Principalmente Por AliExpress Dense La oportunidad De checar bien La imagen Y si tienen la oportunidad De hablar con el vendedor Que les muestre Una imagen real Siempre comparen Siempre comparen Los rines Con la parte De lo que son Los rines De la caja Es decir Estos rines Que sean iguales Que los rines De la caja Que coincidan Con los rines De la pieza Que sean iguales Y chequen Si por ejemplo Si trae alerón Chequen la pieza Que trae alerón Y la caja Que en la imagen Trae alerón Por ejemplo Ahí en la pieza De Charlie Venía la pieza Abajo Una diferente Que la otra Aparte Ahí se pueden dar cuenta Muy rápido En la pintura Esos son tips Muy importantes Que si el buen Charlie Los hubiera tenido No lo hubieran estafado Pero bueno Es una buena experiencia Y como anécdota Es una muy buena pieza Ahí está Un buen tip ¿Vale? El Charlie Siempre trayendo Lo mejor Ya Ernesto Ya súrtete conmigo Te voy a dar buen precio Para que te puedas llevar Tus mini GT Ya vente de este lado Al Team Wheels Ahí está ¿Cómo ven? Estos BMW Me encantan Me gustan muchísimo Pues bueno Somos 33 me gusta Espectadores No puedo ver ¿Cuántos son? ¿Tú puedes ver ahí ¿Cuántos son? 65 espectadores Venga No sean gachos Regálenme ese me gusta Mis panafrescos 33 me gusta Y somos 64 ¿Qué pasó ahí Mis hermanos? Siempre les he dicho Estos me gusta No son para mí Son para ustedes Nos apoyan bastante Con el me gusta Nos motivan A seguir echándole ganas A abrir más piezas No es forzosamente Que compren Claro está amigos Pero si es Si es parte de Que disfruten conmigo Abrir estas piezas Amigos Ahí está Vamos a ver Otro minijete Para que vean La diferencia Como les comentaba Diferencia de Chase Aquí vamos a ver Este Lambo De Body Kit Liberty Walk Para que puedan ver La diferencia Del Chase Y el normal ¿Cuál creen ustedes Que sea el Chase? El negro El negro de las llantas negras No De las llantas azules Es de las llantas azules Efectivamente Como les comenté Puede que cambien las llantas Puede que cambien los rines Pero siempre van a tener Una variación Y ahí por ejemplo Aproximadamente el doble Que son 1500 pesos Y pues bueno Cambia totalmente El Chase de Kylo House Puede variar En ZAMAC Color de pintura O color de rines Eso si De repente Ahí con los rines No se la rifan tanto Pero si cuando sacan Los ZAMAC Están increíbles Pues bueno Ahí para que puedan ver Su versión Chase Versus Su versión básica Nice Chase Ahí está ¿Cómo lo ven? ¿En qué parte de balderas Entregas? Pues ya es poniéndose De acuerdo En cualquier parte de balderas Puede entregar Fuerte abrazo A la gente Que ya me está escribiendo Por Whatsapp Por acá tengo Dos chat Que ya me mandaron Un mensajito Denme chance Terminamos el en vivo Y ahorita me comunico Con ustedes Y pues bueno Vamos a seguir abriendo piezas Gracias a toda la gente Por lo pronto Ónganseme cómodos Y vean los demás Minijete Preguntan por aquí ¿Cuándo crees que Se comercialice Que se comercialicen Minijete en México? Pues mira No creo que tarde mucho Siento yo que es algo Que ya puede acercarse Mientras No quiten el ojo De el dedo Del renglón De este lado de México Ahorita lo más cercano A tener piezas Para minijete De minijete En México Es Los Ángeles Siento yo que Mientras no hay Una distribuidora En una distribuidora DMJ Aquí No van a llegar Los minijete Pero Siento yo que Si Walmart En algún momento Se pone las pilas Podría en algún momento Traer los minijete Porque Greenlight Está pegado También a MJ Entonces por ahí Puede haber algún convenio O algo pueden hacer Pero no sé O sea no sé No creo yo Dar esa información Pero siento yo que Para que traigan Así convenio Como tal Que haya marca Establecida En tiendas departamentales En Walmart O tiendas así Siento yo que va a tardar Un poquito No lo veo Muy lejano Pero tampoco lo veo Muy cerca ¿Saben? Siento yo que si va a tardar Un poco Ni muy muy Ni tan tan Exacto Venga Este está precioso Este huele diferente No huele como Saludos Bonito contenido Los veo desde Ecuador Fuerte abrazo Ecuador Miren estos Liberty Walk Es una garantía ¿Manejas Tomica? Tomica si traje En algún momento Traje los Ferrari Pero ahorita ya no estoy Trajando Tomica Se me complicó un poquito Y por eso ya no los traigo Pero los puedo traer Por pedidos Eso si Los puedo traer por pedidos Vean este Este Lamborghini Liberty Walk Está Precioso Este salió en color blanco Y también está hermoso El blanco Fíjense que no me lo quedé Ya ni tiempo me dio De anotar tu número El número está fijado Está fijado En los comentarios Hasta arriba Hasta arriba Ahí está Y el negro mate Está precioso también Saludos a la atacaría Los güeros En el mito Fuerte abrazo Los güeros Órale Pues si no es sonidero Para mandar mensajes Ah no es cierto Es broma Para mandar saludos Órale Si no es que van Si no es pinga Para que todos quieran Hazme un poquito de zoom Es broma Es broma Es broma Súper broma Ese Lambo está Pero precioso Miren nada más Que hermoso El blanco No me lo quedé No me quedé ningún blanco Pero el sábado Lo tengo Sin ¿Vendes exhibidores también? No Eso si no Fíjense que El buen Charlie Alonso Me pidió de favor Que le Que le Pues ahí le comentara A los coleccionistas Si le hice favor De vender alguno Pero igual Si todavía los tiene disponibles Mándame whats Y con gusto Le puedo preguntar ¿Vale? ¿Cómo ven ese Lambo? Está increíble Me gusta Me gusta muchísimo Mando un saludo A Yael Por favor amigo Juni Rey Fuerte abrazo a Yael Fuerte abrazo a Yael ¿Cuántos espectadores somos? Son 63 65 espectadores Venga señores Esos me gusta Llevamos un Diego De me gusta Y llegamos al nivel De los que están viendo Fíjense que no había tenido La oportunidad Ya de hacerles envíos Pero bueno Ya vamos a estar aquí Cotorreando Y me da gusto Que se puedan dar La oportunidad De verlo nuevo Y vamos a estar haciendo Viernes con viernes ¿No te late? Bueno hoy es jueves ¿No? Jueves Jueves o viernes Abriendo lo más reciente De mini GT O de lo que nos vaya llegando Aquí para Para ustedes ¿Vale? 52 me gusta Eso es bueno Ya terminaron de ver Este Lambo Porque ya lo voy a quitar Excelente mi hermano Ahí está Pues vamos a retirarlo De la mesa Venga está precioso Me gusta mucho Lo amo Lo amo Lo amo 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 Se vio bastante Un día ni me graban Estás diciendo eso Ah no Si si me veo Pues venga Aquí vamos a poner Este Chase Por aparte No se le voy a decir Que lo abramos Y vamos a ver Otro Chase Para que vean Este Lambo Si anda todavía ahí Este Charlie Para que se den cuenta De lo precioso Que está Charlie Charlie Kruger Vean como Ya vieron la diferencia Del Chase A su básico Esta no está a la venta Pero les comentaba Que ya anda como En 1200 Ahí está El Chase Versus Su versión normal Hay Chase Muy bonitos Y hay Chase Muy feos Amigos No todo El mini jet Es bonito Ahorita van a ver Uno de los feitos Va Para que se den cuenta Vamos a abrir Este Ah no este no Este es el Chase Vamos a abrir Este está bonito Lamborghini Huracán GT3 Evo Número 39 Está bien bonito Luego los detalles Que tienen Está precioso Ustedes Por qué coleccionan Los mini jet Aquí hay tres factores Uno Porque saben La historia del carro Dos Porque les gustó el coche O tres Porque coleccionan La línea de carros Que saca A ver Déjenme en los comentarios Quedamos pendientes Unas Kawasaki Cuando vaya a la CDMX Y me entregues mis piezas José Alfredo Vidal Va va Me late Jalo con esas Kawasaki Fuerte abrazo A José Alfredo Ahí mandame un mensajito Mi hermano Para no olvidarme De repente No crean que O sea no es lo mismo Que los ubique por el Whatsapp Que los ubique aquí Por los usuarios Ya que unos tienen foto Y otros no va Emilio Jesús Realmente lo que distingue El Chase del básico Es el color de rines Y la base torn Entonces no Pues puede ser El color de rines Puede ser La pintura Los interiores Puede variar En muchas cosas Amigo Vale vamos a abrir Este Este está bonito Vamos a ver Cuatro porque te conozco Y lo puedo comprar contigo Venga El buen gambito Siempre echándonos la mano Miren este está precioso ¿Me ayudas amor? Hijo de esta Hermosa Ven nada más Por el está bien bonito Por la línea que maneja Los autos deportivos Y el rally Son mis favoritos Soy el man que te compró El Ah ya 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 Ah va 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 Hermano Te tengo en Messenger Te tengo en Messenger También mandame un WhatsApp Cuando vengas aquí a la CMX Pasamos a echar unas aletas ¿No? Unas aletas Y una Una caguasquilla Hoy se puso la señora de los postres Hoy es jueves ¿Se habrá puesto? ¿Quién está? Vero Yo quiero la salita Yo también Yo no tengo dinero ni cartera Se me hizo huele la boca Pero Bueno ahorita O mañana Bueno ahorita hablamos de las aletas La primera variante de ese color verde también está increíble Sí salió en verde Lo tenía y lo vendí Fíjense que tampoco me quedé ninguno de estos Pero está muy padre Arturo Hernández Esta base giratoria No está a la venta Pero bueno Te vuelvo a comentar Esta base ya ronda aproximadamente Los mil doscientos pesos Mi hermano Yo pongo el refresco Venga Pues ahí está Hielo refresquito Va a haber de todo Que se armen las caguas aquí ¿Por qué no? Mándamelo Si te pago este fin ¿Se puede o qué? Ya sabes que show conmigo O te peinas para atrás Fuerte abrazo a mi buen carnalazo El Alberto Ese carnal me compra seguido Y es buen, buen pana Ahorita te mando un mensajito Pues ahí está ¿Cómo ven este Lambo? Ya lo disfrutaron Disfrútenlo Véanlo a detalle Es un coche precioso En lo personal A mí me gusta Amor ¿Le puedo explicar dónde está el coche? Para que enfoque un poquito más Ya no es bebecita Es mor ¿Cómo? ¿Quién te puso? No es que se lo subió este Face Desde que le mandamos a Janol Y ya no es bebecita Ya es mor Bueno ¿Qué pasó? ¿Qué hago? ¿Qué fue eso? ¿Qué hago? Que si le puedes picar a la pantalla Donde está el Lambo Para que enfoque tal vez un poquito más ¿Eso qué fue? Guadalupe Es que no se pudo ¿Así? Se ve súper lejos Yo tengo el minijete con tarma Está muy padre Sí, sí, está increíble ¿Cómo ves así? Ahí está Perfectísimo ¿Cómo lo ven? A mí me gustó mucho Está muy padre Pues venga Vámonos con otro más Ya casi nos vamos señores Ahí está Vámonos con El Bugatti Fíjense que el Bugatti ¿Me puedes enfocar? El El Bugatti Este Bugatti Divo Es el Lambo Está increíble Este Bugatti Divo color rojo Es la segunda variante Que sale El primero fue El que todos conocen De Burago De Mashbox De Hot Wheels El color gris El color gris con azul Pero esta es una segunda variante En color rojo Está muy padre ¿Qué opinan ustedes? El color está increíble Vamos a abrirlo por lo pronto Para que lo puedan ver Me gusta mucho el detalle Que tiene minijete Con ese Ese detalle En fibra de carbono Ese está muy muy padre Y dato interesante Y este dato Espero y les sirva Ustedes conocen El Bugatti Divo Con la franja En color azul En lo que son Las ruedas Pero este Bugatti Tanto el gris Como este rojo De minijete No salieron Con esas franjas ¿Por qué? Porque se tuvieron Que retirar del mercado Porque como ustedes saben En colores En pinturas En marcas Etcétera Etcétera Existen las licencias Y minijete Pues no le otorgaron Esa licencia Para poder fabricarlo Con esa pequeña línea En los rines Y tuvieron que quitarla Del mercado Por eso es que Esa producción De ese Bugatti Divo Se atrasó un poquito ¿Me puedes ayudar A enfocar lo mismo? Por favor ¿Tienes algún lugar Para ir a ver tus ventas? Claro que sí Ahí está el Whatsapp Fijado Véanlo Y ahorita Mándenme Whats Y les contestamos Todo Ahorita Le estoy dando Mucha prioridad A minijete Amigos También llegaron Hot Wheels Pero le estoy dando Mucha prioridad A minijete Vean qué belleza Me gusta mucho Ese Bugatti Perdón Ese Bugatti Yo el amo Está muy bonito Vean el detalle De fibra de carbono Está bien padre Las llantas La parte de enfrente Bonito el auto Bonito 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 ¿Cómo ven ese Vivo? Dicen que está mejor Que el primero Pues la pintura en rojo Se ve diferente Sí se ve muy padre Sí se ve muy padre Está chulo Me gusta Bonito este Ay Perdóname Bonito este Bugatti Digo Aparte Si ustedes ven Los minijete Traen unos detalles Increíbles Traen detallado El emblema Traen detallado La fibra de carbono En la parte de atrás Tal vez aquí No se alcance A distinguir bien Pero dice Divo El laderón Trae fibra de carbono O sea detalles Muy muy padres Chula De Divo este Muy muy padre Pues venga Vamos a abrir Ya uno más El último Minijete Amor me enfocas por favor Vamos a abrir El último Que es este Lamborghini Aventador SBJ Roaster Ojo con estos Amigos Porque de este Está un color blanco Que se está cotizando Bastante Hay un dorado Hay un gris Pero el blanco Como es primera edición Se está cotizando Mucho Y como lo comenté No todos los Minijete En Chase Son bonitos Vean este Que padre Se ve con los rines En color dorado Se ve muy muy padre Vean Este Yo bien podría decir Que es el Chase Pero a Minijete Se le ocurrió sacar El Chase En color negro De los rines Y honestamente Padre no está A mi en lo personal No me gusta Ya vieron Ahí está La diferencia De los Chase Dice por acá James Puga Minijete Envía una pieza Especial A los vendedores De la marca Dice dealer O sea que es para los proveedores Está muy padre la pieza Espero y en algún momento Se pueda dar la oportunidad Pues venga Vamos a abrir El normal Vamos a verlo Ahí está Y vamos a ver Este roaster Fíjate que de este No tengo ninguno En mi colección El blanco No me lo quedé Es que cuando Yo les traía Los Minijete Que se dieron Un poquito más caros Pues no los compraba Yo directo Y ahorita que los compro Yo directo Pues ya les puedo dar Un mejor precio Este está bonito En color rojo Qué buen enfoque Sí, el blanco Te digo Ya está un poquito caro Pero vale la pena La neta ¿Cómo ves? ¿Ves enfocado? Pues pícale un poquito Donde está la La pieza Y puede que enfoque más ¿Cómo ves? Se hizo blanco Pero bueno Ya si no te preocupes Es que yo creo Que la luz Está muy bien ¿Por qué se enfoca Y se desenfoca? Así, a ver Ahí está No, así está precioso Este roaster Está increíble Fíjense que de repente Mucha gente No voltea a ver Todos los modelos Pero todos los modelos Están bien bonitos A mí en lo personal Me gustan todos De este mix Me gustó ¿Cuál es tu favorito? De estas pizzas ¿Cuál te gustó? ¿Como cuál ¿Cuál le recomendarías A la gente que se compre Que se arme? Pues a mí en lo personal Así Mi favorito Por favor Tú es el Morado que tienes allá No, no De aquí De aquí De lo que acabamos De abrir No manches A ver O sea Déjame Le quito el zoom De esos que tienes ahí No, pues ese que era Ya les quité el zoom Ajá No, pues era para que lo hubieras Ah, ahorita A mí me A mí me gusta Ay, no manches El morado que tiene levantado El morado Ese que está ahí con morado ¿Este? Sí, pues que me encanta Pero es que no los abrimos De los que abrimos El azul ¿Cuánto le dan a ese Lambo? Del 0 al 10 ¿Qué número le dan? Del 0 al 10 ¿Qué número le dan a ese Lamborghini? Aquí es la oportunidad De que le tomen Screenshot A la pieza Que les gustaría comprar Para que me la manden Por Whatsapp Y yo les Y yo les diga ¿Vale? No se preocupen Va a haber Hay piezas de todos De todos hay 23 piezas Los chefs ya no están disponibles Pero de todas las piezas Hay 23 piezas ¿Vale? Para que lo contemplen Y pues bueno No se preocupen ¿Va? Dice por acá Charly Van a hacer una cacería En Toluca En Galerías Metepec Y sus alrededores Hay varias tiendas comerciales Y salen buenas piezas José Alfredo Pues invítame papá Un 20 Es mi favorito De ese lote James Puga Fuerte abrazo Buen ilustrador Estamos trabajando en algo Ya después les enseñaré Ahí está 20 Este Lamborghini Está muy padre Ahora les voy a enseñar Bueno ahora Denme la calificación De ese De ese Lamborghini SBJ Roadster A ese ¿Qué calificación le dan? ¿Qué calificación le darían? Ahí Yo a ese le daría Un Un 9 Un 9 Se lo daría Bien ganado ese 9 Un millón Dice por acá Víctor Anaya Dice 7 9.5 Por acá Edgar Romero ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Dice por acá Gustavo Un 8 Se fue muy abajo Víctor Anaya Pero se fue Se fue muy sincero Eso es bueno Pues venga A ver Vámonos con este Este me gustan A ver Del 1 Del 0 al 10 ¿Qué número le darían? 7 También dice por acá José Alfredo 5 Porque no está En mi colección Buena Víctor Anaya Víctor Anaya 9 Ernesto Dice que 10 Amor Te puedo pedir un favor De ahí de los minijetes Que están en los blister Está uno color negro En mi exhibidor de Hot Wheels Que tengo enfrente de la ventana Está uno negro también Es el mismo ¿No puedes pasar? Ahí ve Hay un minijete color negro ¿Ya lo viste? Este No, no No me lo pases El exhibidor de Hot Wheels De donde están los minijetes Ahí enfrente Está uno igual Está hasta abajo 9 al Mustang Buenos críticos 9 al Mustang Venga Aquí se va a intrometer Uno de los que Gracias a mí No manches ¿Qué? Este no es Es un Ford GT Y luego me dijiste El negro Pues sí Pero miren Lo que le dije Un Lamborghini Me trajo un Ford GT ¿Dónde está? Ve el carro Del blister Que te dirije amor Y ve Y ve Búscalo ahí Olvídalo amor ¿Dónde agarraste ese? Ahí mismo debe estar No hay ningún otro color negro No hay ningún otro color negro Ni siquiera es ahí Ya olvídalo amor ¿Dónde? ¿Dónde están las calacas? Abajo Me estoy diciendo que aquí está Cállate La gente te va a escuchar Ya nadie me va a respetar ¿Por qué Juan Lupe? ¿Lo haces? No Te dije ve el coche Y vean lo que trajo Ve el coche No manches Lupe Pues tú me dijiste Pico Hasta groserías Venga Bueno ¿Qué calificación le dan A este Lamborghini? Ah perdón A este Bugatti A este Bugatti Yo Lamborghini Dice por acá José Alfredo ¿No te llegó el Ford GT morado? Sí, sí lo tengo el Ford GT De hecho ese no lo abrí Pero sí, sí lo tenemos Está disponible Dice por acá Víctor Anaya 10 Brian Adrian 10 Ernesto 10 Este también Este modelo No se los enseñé aquí Dice por acá Enrique Al Bugatti Un 9.5 Exigente El buen Enrique ¿Quién da más? ¿Quién da otra calificación Para ponerles el siguiente? Dice por acá ¿Cuándo va a costar La serie de rápidos Y furiosos La nueva? Tiene un costo De 750 amigo ¿Vale? Llega al 15 Ahí está Este Está disponible Hay muchos también No se los enseñé Pero vean esta joyita José Alfredo 10 Vean qué chulada Este es el Lamborghini Liberty Walk También obviamente En color Made Black Edgar Romero 10 Ernesto Al Millón Dice por acá Por ahí ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién dice yo? César Solorzano 10 Está muy padre La neta Otras dos calificaciones Y vámonos Ernesto Pino Está hermoso El color Made Black Me encanta El tema de coleccionar En luz Es que Se mancha Muy rápido De polvo Pues venga Lambo Color Batman Está muy padre Este Lambo Ahora vámonos Rápido Con los dos BMW Cuánto le dan Al de IMSA Y cuánto le dan Al Motor Sport Ahí está Ahí está Ahí están los dos Lambo 8 Por acá Dice Gustavo Saludos a todos Buenas noches S Bugatti 9 Mauricio Por acá Dice Precio de Lambo Negro Gustavo 10 10 10 y 10 Están padres BMW 10 Dice por acá Enrique BMW 10 ¿Cómo ven? Venga Dice por acá Víctor Víctor Anaya 10 de 10 Hola Charlie Soy nuevo en tu canal Muy buenos videos Y excelente información Saludos desde Argentina Un abrazo Fuerte abrazo A Garage Daikas Fuerte fuerte abrazo A Garage Daikas Gracias por vernos Hermano Fuerte abrazo Hasta Argentina Vamos a bajar Estos BMW Y Vámonos Con el último Lamborghini De la noche Cuánto le van a dar A este Lambo En color verde Cuánto le dan A ese Lambo Verde con gris ¿Cuánto le darías A esta pieza Que está ahí? Esa está Perrísima A ese le daría Un 10 Dice por acá Rodolfo Ponce Pardo Antes de que te agarren Las prisas Muchas gracias Charlie A ti y a tu esposa Ojalá hagan más Contenido así Gracias Rodolfo Es un gusto Poder estar aquí Con ustedes Charlie Manda saludos Para el grupo De Volcanes Fuerte abrazo A toda la gente De Volcanes Me pones la cámara Para que me puedan ver Para que puedan ver Al hermosísimo Charlie Hermosísimo 10 Lo quiero tener Manden Whatsapp Aquí está el Whatsapp 2218 74 2261 Estamos a sus órdenes Espero que hayan tomado Sus capturas de pantalla Para que puedan ver Que puedan perder Su pieza de colección Se pasó delante Esa pinche Sky No te vas a ver Sky No te paso Qué horror Pues bueno Piezas adicionales Que pueden encontrar Nos llegaron también Los sets De Nissan De Nissan Estos sets Que también Andan buscadones Tenemos los De rápidos Y furiosos Esos que también Están muy muy padres Este en vivo Es especialmente para venta Después hacemos Un en vivo Más 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 formal Vale Y también Ya pueden encontrar Conmigo La colección De los Hot Wheels Espectacular Esta colección Que consta de 5 coches Miren Por acá está Este Y estos videos Ya los van a estar viendo Más adelante en el canal Vale Vamos a estar viendo El review y todo Para que estén Atentos Este Lamborghini Countach Está increíble En color blanco También por acá Encontramos Este Countach LP500 Por acá también Está el Alfa Romeo Miren Y acá también Podemos encontrar El Lancia Stratos Ahí está Les recuerdo Que todas las piezas Y todas las colecciones Que vayan sacando Hot Wheels Mini GT Todo lo que Se vaya acercando En cuestión de coleccionables Excepto Greenlight Claro está Vamos a tenerlo a la venta Y pues van a poder Adquirirlo con nosotros Así que estén atentos Si ustedes quieren armarse De las piezas Conforme vayan saliendo Lo pueden hacer conmigo Envíos a toda la república Entregas personales Lo más pronto posible Que se pueda Eso sí Eso sí Se los comento de una vez Es agendar Porque de repente Que ya lo pueden anexar Estén en vivo Saludos carnal Te mando un fuerte abrazo Pero con unas chelas Y pues bueno Eso sí Eso sí Eso sí está Solo Donde quiera amigo Aparte de esos Skyline GTR Que otros Tienes Charlie Pues de Kaido House Vienen los siguientes Los Far Lady Y también vienen Lo que son Los Datsun Así que Atentos ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues yo creo que ya Nos estamos viendo A la próxima Si en su posibilidad Está de dar ese me gusta Háganlo Si en su posibilidad Está de aventar Un super chat Háganlo Si en su posibilidad Está de aventar Una calcomanía Háganlo A mí me ayudaría bastante Y pues nos motivaría Más para seguir aquí Cuídense mucho Gracias por vernos Nos vemos en un próximo En vivo En un video A ver qué hacemos Se vienen videos interesantes Cacerías Reviews Unpacking Y de todo Fuerte abrazo a todos Gracias Nos vemos Hasta la próxima Bye Cheito Amor me ayudas a finalizar Jejeje Ah Córrele mi pelirroja Mari Tranquila ¿Cómo le hago? A finalizar Obviamente Fuerte abrazo al buen chito ¿Dónde dice finalizar? ¿Dónde dice finalizar? No dice ¿El tachecito? A ver Hay un tachecito Hasta arriba Anda Ahí voy a poner el tachecito Si finalizar ¿No? Ajá Finalizar Fuerte abrazo al buen chito Adiós Bye Adiós Gracias.